Tengo el, tengo el, tengo el, si tengo el radio en pedazo Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que estrellarte el corazón Tengo el, tengo el, tengo el, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el, tengo el, tengo el, tengo el, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, que no soy nada si lo tengo Tengo el, tengo el, ya no aguanto esta pena Tengo el, tengo el, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin mente, esto aburre su pena Tengo helado en pedazos, tengo helado en pedazos ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira! ¡Oye! 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 ¡Namoré! Ay Dios mío que bonito es, sentí enamorado Tener a la persona que uno quiere, siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo Ser los dos en uno solo, hasta donde nos lleve el viento Yo sé que me diste porque no puedo más sin ti Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mi No sé que me diste porque no puedo más sin ti Cuando yo estoy a tu lado me siento un hombre feliz No sé que me diste porque no puedo más sin ti Me gusta como me besas yo sin ti, no sé vivir No sé que me diste porque no puedo más sin ti A mi se me olvida todo cuando me sigo junto a ti Ven, 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 ven Es sentirse enamorado La primera persona que aún no quiere Si está a su lado A su lado A su lado Oye Y la mira Ana Parra Alias Anaís Oye Yo creo que se acabó Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú La máquina Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que se ha atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que se ha atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere 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 por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere No hay nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión ¡A mí! ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor, ¿a quién le está doliendo ahora? Ay, el corazón te doy un consejo, olvídate de eso Porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere Música Por un amor, nadie se muere Por un amor, nadie se muere Por un amor, nadie se muere ¡Súbete la máquina! Música 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 Música